Hola a todos, hoy vamos a comentar cómo contestar a la pregunta 1, 2, adecuación, coherencia y cohesión de la EBAU de lengua castellana y literatura de la región de Murcia. Este apartado debemos dividirlo en tres párrafos cuya primera línea contendrá las palabras adecuación, coherencia y cohesión. El total de la respuesta sumará de 15 a 20 líneas. En el apartado de la coherencia tenemos que comenzar enunciando el tema o idea global de ex texto que hemos elegido para comentar. La fórmula para expresar el tema es o bien sustantivo abstracto más complementos del nombre o bien sujeto más verbo más complementos. No podemos limitarnos a expresarlo con un simple grupo nominal, hay que especificar más. Así en el texto A de la EBAU de julio de 2020 no podemos indicar que el tema es las series de televisión. Habría que hacerlo con comparación entre novelas y series de televisión o las series televisivas equivalen a las grandes novelas. Además se debe señalar la estructura del texto indicando el nombre de la parte, su contenido y las líneas que ocupa. Por último tenemos que formular el tipo de estructura de que se trata. Deductiva si presenta la tesis del autor en la introducción, inductiva si está en la conclusión o encuadrada aparece en ambas. En el párrafo de la adecuación tenemos que comentar en primer lugar todo lo relacionado con el tipo de texto que estamos analizando. Se trata de un texto periodístico de opinión que pertenece a la modalidad argumentativa cuyo ámbito de uso es social. A continuación habría que decir la función del lenguaje que predomina, la intención del emisor con un infinitivo y el tono que éste emplea con un adjetivo. También tenemos que analizar la de isis personal o marcas lingüísticas que indiquen la presencia o no tanto del emisor como del receptor en el texto. Finalmente hay que centrarse en la modalización o empleo del lenguaje subjetivo, lésico valorativo, modalidades oracionales, perífras y verbales modales, prefijos o sufijos apreciativos y figuras literarias. El registro lingüístico empleado es el formal estándar. Hay dos tipos de cohesión, la léxico-semántica que facilita la progresión temática en la gramatical que enlaza párrafos y enunciados. En la parte léxico-semántica nos fijaremos en la presencia de sinónimos, hiperónimos, hipónimos y antónimos, en las palabras que se repiten, en las que pertenecen a la misma familia léxica. Además comentaremos los campos semánticos o conceptuales que recorren el texto. Pertenecen al apartado de la cohesión gramatical las elipsis, anáforas, catáforas, referencias deípticas al contexto, correlación verbal y los conectores. También otros procedimientos como el uso específico de signos de puntuación. En definitiva debemos tener en cuenta que cada texto es diferente y puede demandar que nos centremos en características distintas. Recuerda que en otros vídeos del canal puedes aclarar dudas sobre apartados que debes de comentar en la respuesta a esta pregunta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!